Entramos al mundo de la radio, hasta ahora la mayor fuente de información es la radio. Fermín, gracias por esta invitación de la radio 96.3. Aquí estamos en la 96.3, esta es la radio. FM Barcelona Molera Yes. Correcto, ahí ya estamos a punto de entrar en posición. Ahí estamos en vivo, en directo ya, sí señor. En minutos, en minutos, desde la visita del gran amigo Luma. Nos visita aquí en los estudios de la 96.3 FM. ¿Qué tal Gustavo? Hola, ¿qué tal? Preciso y preciso, lo más breve. Un saludo, un saludo para todos los que nos ven. Y ya estamos aquí en la radio, a punto. Para Luma López News, aquí de la 96.3 Radio Mullet. Cubriendo toda Cataluña con la paraguayidad que nos caracteriza. Muy bien, muy bien.